muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal buenas tardes buenas noches con la hora que es pues y la hora que lo voy a publicar entre que grabó subo y todo el rollo pues bueno fin de semana interesante ya dije ayer que tocaban descuentos era lo que había es no totalmente normal la semana que viene vamos a tener más descuentos ya que relax relax porque va a haber tiempo para mejorar posiciones para hacer compras y recordar que el otro día decía el tema de las altcoins si bitcoin baja x las altcoins van a bajar más ya mucha gente con demasiada prisa por empezar a comprar algo es por empezar a generar la cartera cuando no lo hago para mí es decir yo voy a hacer una comparación yo sé que es feo a veces hacerlas no pero es que es la realidad vamos a ver es que a mí me gusta dar datos y realidades podéis ir a mil canales para decir no venga a comprar esto va esto es espectacular esto a explotar esto va ostras de decir espérate que todavía queda y todavía queda además y ya lo dije hace tiempo no tengáis prisa ninguna no tenga ni pisa ninguna porque luego vienen las y madre mía porque si bitcoin baja x las altcoins bajan y y bajan vale entonces de verdad lo que yo no quiera para mí no lo voy a expandir a la comunidad para tenerlo claro siempre lo que yo no quiera para mí no va en ninguna indicación o en ninguna análisis que yo pueda decir tenemos claro que cada uno toma sus propias decisiones vale porque yo analizo tal digo yo hago esto yo hago lo otro pero muchas veces tenemos que ser conscientes de que muchas ese reflejo se puede dar al otro lado y al otro lado puede haber alguien que no sepa nada o casi nada o sepa mucho pero oye le puedas influir y eso de verdad es lo peor que se puede hacer no con alguien que te sigue entonces desde mi punto de vista vale tener claro qué va voy a estar ahí para intentar respaldar y para que al final estamos aquí para eso todos todos desde el primero hasta el último bien he dicho esto ayer empezó todo el mundo pensando que la inflación tal no fue el único dato importante que se dio ayer el tema de inflación fue muy importante pero de un indicador o un par de indicadores casi tan importantes fue por un lado la confianza del consumidor en eeuu los datos fueron y os lo voy a decir exactamente vale para no para no faltar a la verdad ya sabéis que me gusta dar los datos correctos vale en el mes de mayo fue de un 58 como a 4 va lo que se dieron a principios de mayo lo que se están se acaban de dar ahora es de un 50.2 es decir está a punto de perder los 50 puntos en los cuales ya empieza a ser muy muy negativo es un indicador importante porque porque la gente empieza a decir guau ya no voy a comprarme un coche que pensaba comprarme no voy a comprar cosas que son importantes vale tanto el consumo medio como alto el consumo básico no nos queda más rápido porque comer hay que comer pero que ya la confianza del consumidor baje de esa manera es importante aparte los datos de tarjeta de crédito están disparados qué significa esto yo creo que los debéis de no lo pensamos muchas veces no pero cuando utilizamos ya las tarjetas de crédito ya sabemos que en eeuu hay más cultura de la tarjeta de crédito pero la realidad es que hace tiempo eso pasó a otro otro planeta y son las de débito las que mandan pero ya se tira de la tarjeta de crédito cuando no se tiene débito cuando no se tiene ahorro es decir cuando ya estás en las últimas de quiero consumir porque me empujan porque todo todo lo que tengo delante de las mis narices todo el día me empuja a consumir pero no tengo pasta no tengo dinero y no tengo ahorros hay gente que sí que consume vale en tarjeta de grito a pesar de tener un respaldo porque ese respaldo responsable dice bueno pues yo este colchoncito lo quiero tener siempre ahí y prefiero con gastar de la tarjeta de crédito y pagar unos intereses brutales que se pagan por la tarjeta de crédito que os voy a contar vale pero bueno ahí hay un poco de todo pero en general que haya subido tanto el consumo del crédito de las tarjetas de crédito que baje la confianza del consumidor es un muy mal dato junto con la pedazo de la subida de la de la inflación el descontrol que hay y eso que esa no es la inflación real yo creo que todos sabemos que sea que aunque no diga no es que un 8 y pico no es que ya me ha subido los precios un 15 20 por ciento en muchos casos yo a primeros de año las pipas me había subido un 10 a primero de año antes de todo este rollo de aquí en fin eso es lo que tenemos vamos a ver cómo está virtud en que está haciendo un movimiento súper interesante ese pequeño rebote vamos a ver si tenemos un fake out si no tiene varias cosas que cumplir antes de seguir poder seguir cayendo y tenemos ahí un gap abierto así que no vamos a verlo comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no bueno pues te puedes perder vídeos y cosas así aunque te suscribas a veces te lo vas a perder también porque el sistema que tiene aquí el señor de youtube pues a veces falla no a la hora de avisar pero bueno para eso también tenemos la comunidad de discord que está por ahí y me decía alguien me gusta ver en los vídeos porque no eres el típico que nos quiere vender en su curso sus cosas adiós y si yo os juro por dios o lo prometo que si os lo quiero vender quiero vender el curso quiero vender los scripts os quiero vender todo lo que tenemos en la web pero siempre se me olvida siempre se me olvida porque 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 me gusta lo que hago me gusta lo que lo que veo y veo de la gráfica y me apasiona entonces muchas veces se me olvida y me dice mi mujer con un término bien pero has dicho de que tienes el curso y tal y después pues 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 no se me olvida a ver que yo qué queréis que os haga bien pero venga vamos con bitcoin qué le pasa bitcoin pues está enfermo está un poquito malito porque porque a pesar de que había mucha gente ayer ya decían a la vida de bitcoin se ha comportado mucho mejor que las bolsas no cae le está ganando la delantera a los mercados a ver bitcoin se está comportando muy bien vale mucho mejor de lo que era de esperar pero por la que está cayendo está cumpliendo digamos vale su hoja de ruta eso es lo bueno eso es bueno pero de ahí a que no le afecte hostia yo creo que algunos se lo debería hacer ver tiene biblia y en vena o algo el de vidrio o sea es tremendo pero bueno sí que pues está haciendo bastante bien vamos a ver qué ha pasado en una hora fijarse en una hora un pequeño detalle perdió la rose line ha retesteado y ha vuelto a caer ahora esto es en una hora porque vuelve a retestear ahora en una hora pues porque lo tenía que hacer en 4 es decir en 4 perdido cae retestea vale es el movimiento que acaba de hacer ahora bien donde para nosotros es importante en diario vale veis que llega aquí en diario tuvimos un fake out pero ahí volvemos a entrar nunca ha cerrado nunca ha cerrado todavía van a ver anteriormente sí pero me refiero en este movimiento para que por debajo aquí se queda al borde justo aquí ya si estuvo por debajo y entró el pero nunca hemos cerrado por este bajo esos mínimos puede ser que a lo largo del día de hoy pudiéramos hacerlo hay un yo creo que todavía no porque porque tenemos un gap y tenemos que soportar lo que va a venir el miércoles con esa subida de tipos y con posiblemente palabras bastante duras por parte de la fed porque yo creo que va a haber palabras bastante duras porque los políticos son como son y de momento a pesar de no querer tener un enfrentamiento con la fed el presidente de los eeuu ya ha dicho que la culpa es de ellos básicamente no que son los que tienen que haber hecho su trabajo y que no lo han hecho bien entonces no se lo va no se lo va a quitar de medio va a intentar apoyarlos de alguna manera pero en ningún momento va a poner por delante a la fed a su propia candidatura y a las elecciones que tienen a final de año entonces claro si tiene que cortar cabeza y echarle el alcohol para alguien a quien se la va a echar pues a los que es evidente que se la puede echar ahí hay una batalla entonces qué pasa que si me van a echar la culpa de algo pues yo tendré que endurecer un poquito las cosas sin tampoco pasar me tres pueblos porque soy un organismo independiente pero con mis compromisos entonces mucho ojito a lo que puede pasar el miércoles porque no y más a ver lo del tema del miércoles es importante sabemos que va a subir 0 50 si hubiera 0 75 imaginaos la pedazo de torta que se podrían meter los mercados pero más que a lo del miércoles es interesante que va a pasar en julio y que va a pasar en septiembre si la política puede cambiar cara a septiembre que dijeron que aflojarían y ahora tal y como están las cosas y la cosa sigue descontrolada diga me parece que de aflojar nada entonces ahí es donde puede estar el intringulis y cómo se lo pueden tomar también los mercados vales lo es interesantísimo respecto a bitcoin llevamos un 2 3 4 5 días seguidos vale de caída no es que sean caídas enormes vale pero bueno desde este vamos a vamos a ir a las aperturas y cierres de aperturas a cierres en este momento un 8 71 hemos estado cayendo hasta un 10 no es una barbaridad no ninguna barbaridad es decir no ha habido una hecatombe no hay una claudicación del mercado no hay eso de momento no está ocurriendo con lo cual bien si seguimos lateralizando y fijaros lo que os digo a pesar de la que está cayendo sí que hay una cosa que es fea que ya lo dije vale vemos esta línea de tendencia que la hemos roto a la baja pero igual que está la hemos roto a la baja toque 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 aquí fue resistencia ahora puede ser soporte que significaría eso pues que todavía teníamos que caer pero no quiere decir que lo vaya a hacer directamente es decir puede volver a subir intentar volver a tontear por aquí volver a caer volver a intentar ir a la parte superior incluso cuidado porque porque hasta el miércoles no nos van a dar malas noticias en principio vale o sea porque bueno las noticias europeas de aquí no cuentan para nada sabemos unos pringados que van muy por detrás pues no afectan al mercado al mercado en europa lo que tiene es que cuando ya han hecho un 0 25 como en otro lado así un 0 75 los mercados ya lo tienen todo más que descontado o sea que no pinta nada no pinta nada pero sí que puede ser importante lo que lo que nos diga la fed en cuanto al movimiento de cuatro horas de momento rebote importante ojalá pasase la rusline y yo creo que mañana la posiblemente la pueda pasar a no ser que deje otro gap abierto en la parte superior en nuestros queridos amigos del bce porque el cme perdón del bce digo yo estoy con el banco central europeo el cme porque porque 29.150 tenemos en cuatro horas no sé cuál es el fue el cierre bueno vale porque luego aquí nos dice 28.950 y bueno no es que haya mucha diferencia pero vamos vamos a hacer decir 29.000 vamos a redondear no entre lo que baja uno y lo que sube otro vamos en torno a los 29.000 y 29.000 fija los que vino a esta zona que tengo marca de esta línea de soporte y empezó a rebotar porque es importante salir en el soporte pues bueno no sé yo creo que deberíamos de verlo guau apoyo 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 y apoyo o sea que es una zona de soporte súper súper importante es decir este esta línea roja es el equivalente en el cm a nuestra querida rose line y está un pelín más arriba está en 28 9 30 es un poquitito vale son 200 dólares y 200 dólares en un gap pues puede marcar pueden marcar la diferencia digamos que si hemos cerrado en la zona de 29 y nosotros estamos en la zona de 28 500 pues ya tenemos un gap de 500 hemos estado más abajo por lo cual estamos generando un gas de bill tal vamos a ver cómo se comporta a lo largo del fin de semana si quieren abrir o no quieren permitir abrir gaps yo creo que es positivo que que sigamos cayendo y el gap si vamos a seguir cayendo que se quedó un capa arriba yo creo que es positivo porque podemos tomar una medida en un momento dado para para saber que unos días se va a cerrar estaría bastante bien aunque no siempre se cierran unos días volvamos a al gap de 35 que tenemos aquí arriba vale este gap fijaros desde que desde el día 9 de mayo vale ya va para un mes abierto este otro que tenemos aquí debajo que va hasta los 24 lleva abierto desde el año pasado pero bueno y no se ha cerrado porque cae y vuestra caída pero no se ha cerrado hasta abajo y desde los 25 300 hasta los 24 hay un pico de gap y todavía entonces bueno contando y yo cuento aunque lo vamos a cerrar vale bueno vamos a ver luego me interesan mucho los rebotes para para ir a cerrar los que tenemos en la parte superior como objetivos a un medio plazo vale digo medio plazo por la que me entendáis porque realmente un medio plazo es más allá de un año pero os lo digo de otra manera claro medio plazo de unos meses porque hay gente que dices no el medio plazo el medio plazo cuánto es dentro de 45 minutos o cuando dices no no bitcoin todavía tiene que caer más dice vale pero es que no ha caído estamos lateralizando ya ya pero es que no tiene que caer hoy es decir los plazos en los que se habla muchas veces cuando se ve una gráfica va mucho más allá de la ansiedad que tenéis ya por comprar es igual que no vamos a comprar ya altcoins a ver quién y a lo mejor hay gente que está ahora mismo viendo las altcoins diciendo y qué bien está lo estábamos comentando antes no en discord están muy bien las altcoins compramos ya ya hace unos días me dije no compramos ya espérate si todavía quedan meses para esto todavía queda bastante chicha no penséis que esto no ya vamos a bajar vamos a tocar suelo y a partir de ahí empezamos a subir no 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 podemos bajar hacer un suelo que no sabemos si es el definitivo o no y de ahí a recuperarse porque ya sabéis que aquí se baja rapelando y se sube a pulso ya parece que yo soy bombero ya ya pero yo no y la mayoría del mercado no son bomberos para subir rápido y el mercado va muy despacito subiendo muy muy despacito y no solamente tiene que subir de que consolidar te vuelve a subir de su vuelvo le a consolidar retroceder para probar esa consolidación etcétera 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 bien dicho esto volvamos a bitcoin normal el movimiento es probable vale es probable que pueda retesteando una vez siga luego cayendo o si pasamos vamos a estar contando la misma zona y yo creo que volverá a caer pero dicho esto no creo que vayamos a caer demasiado no creo que de momento hasta ver qué pasa miércoles a lo largo de la semana que viene porque porque creo que vamos a seguir lateralizando y quizás quizás descendiendo vale pero más en un movimiento bueno puedo volver a subir puedo volver a caer puedo volver a subir un poquito puedo volver a caer vale algo así si hubiese un movimiento que en zonas vale pudiera romper al alza pues estaría bien animaría el mercado ese rebote que ya vamos esperando tiempo que no se produce porque claro yo de aquí aquí esto yo para mí es un rebotito esto no es una universidad conociendo cómo es bitcoin para mí un rebote puede ser esto vale desde 34 a 44 10.000 pavos esto sí es un rebote pero desde 28 a 33 no es un rebote eso es un rebotillo que está bien a ver se coge y oye pues te da antes de la margen para jugar no pero es un rebotito eso no es un rebote de verdad y más mucho menos en bitcoin hasta que no se rompa esta línea de tendencia no vamos a poder ver más cosas en ese aspecto con la sal con tranquilidad que pasa con la dominancia de coin que está disparadita vale decíamos regalar recordar que estamos diciendo vamos a ver qué pasa una vez que llega a la zona si va a romperla y nos puede sorprender o si va a llegar a la parte superior que tenemos igual que este máximo que hizo aquí puede superarlo incluso y luego volver a caer el movimiento de volver a caer ese es el que estamos esperando para tener un mercado de algo es interesante pero si el mercado sigue así de momento de momento no lo veo los números no están diciendo indicadores que sí que puede haber un rebote pero la parte cognitiva la parte de conocimiento de eso de momento me está diciendo que técnicamente puede ser que sí en algunas cosas pero no al total market está justo en la zona de soporte que tenía un marcada en 1.3 vale y bueno pues una vez perdida esta zona no tenemos soporte más hasta aquí yo no sé por lo tengo aquí será porque habrá otro máximo por ahí anterior efectivamente aquí está vale cuidado porque se puede sufrir bastante en el mercado en un momento dado pero bueno yo creo que la zona que aquí debajo ya es un poco de tierra de nadie y no tendría por qué venirse hasta la parte inferior ni si ya tendría por qué bueno la zona de 900 sí sí podría ser una zona interesante pero de momento como no hemos perdido esta zona no podemos pensar en las siguientes a decir tiene que pasar las cosas para decir bueno vamos a pasar a la siguiente fase lo importante es saber qué vas a hacer si pasa vale como vemos también el usdt 6.41 por ciento de dominancia súper importante estaba retomando la senda de los 6 ayer 6.41 quiere decir que el dinero mucho dinero se está guardando ahí está esperando a ver que el mercado tenga un retroceso para enchufarlo el oro a pesar de estar en fin de semana subiendo cosa que es bastante rara y pero pues con la que está cayendo pues tampoco me extraña extraña demasiado qué más tenemos por aquí bueno el oro lo dicho ayer rompió la media de 200 hoy está tonteando por encima impresionante bien bueno el resto de valores pues los que no están con poquito están están bastante dañados y eso es que es hoy en fin de semana cardano cardano intentó hasta mañana bueno hasta en realidad esta mañana esta noche también intentar volver a ir a la tendencia no ha podido ahora está rebotando un poquito vale vamos a verlo en rango horario para que veáis veis ha caído y está rebotando bueno vamos a ver si en una hora es capaz de romper la media de la 20 y yo no de momento igual no lo veo no lo veo con demasiada o brío es normal estamos aparte de estando en fin de semana sí que es una pena porque es sábado sabadete que suele ser día de al coins vamos a ver si la media de 200 es capaz de soportarla y no la pierde si no la pierde bueno pues puede hacer otro intentona más arriba el resto del mercado de algo en sí está sufriendo una vara y hace mucha sangre en el mercado fíjalo desde un 27 de bitcoin gtc un 22 los huevitos están en un 15 y bueno pues hay muchos 10 es 9 es 8 a punta pala y en el lado positivo decir pues por los cortos de bitcoin es lo más positivo que hay si imaginaros cómo está vale ok a t un 6 o vr que suele subir siempre que bitcoin cae contra el etéreo es una es buena cosa en este en esos casos y poco más el equipo punto com está aguantando fijaros tom está aguantando aquí un poquito check también bueno pues ahí tenemos ahí varias cosillas mir flow y bueno y cp pero claro es que tampoco son grandes ejemplos que decir bueno dos contra bnb por aquí los efectos están aguantando bastante bien los cardanos que también están aguantando bastante bien o sea que hay que son cosas que hay que tener en cuenta es decir cuando el mercado está cayendo de esta manera y están aguantando pues unos efectos los cardano que más tenemos por aquí así interesantando el dinero gratis está por ahí cuenta porque es gratis los trones a pesar de que los odie pero bueno ahí están los moneros llamados a ser cosa buena los melón también bueno pues hay cosas esas son las cosas que muchas veces tenemos que mirar vale cuando ha caído bitcoin tanto con cuáles están ahí fuertecillas está bueno quizás hay que mirarlas desde otro punto de vista decir bueno cardano a lo mejor no soy muy simpatizante de ella pero quizás sea de las que luego tengan a la vuelta un muy buen comportamiento yo creo que cada no tiene mucho que decir evidentemente a lo largo del próximo ciclo y bueno pues yo la tengo evidentemente apuntada en mi lista y la meteremos en la en esa cartera que vamos a generar y cuando os digo de tener paciencia para generar esa cartera es por algo no es por nada vale y bueno pues ahí estamos con esa caída otra vez por debajo 28 personalmente yo he sido comprado no he comprado todavía para hall de momento de comprado simplemente por trading es evidente es evidente que había que que era sus puntos y hasta a partir de ahí que pillamos rebote que cierre el gap e inclusive antes del domingo pues fantástico habremos hecho un trade muy bueno y ya está y poco más ya iremos sumando para para siguientes ocasiones que volvemos a ir a la parte superior de este canal que estamos haciendo aquí lateral que alguna vez ha salido para arriba otra vez que se puede salir por abajo no pasa nada de momento sigue haciéndolo y bueno pues guay que en un momento dado nos venimos a esta línea de tendencia descendente que tenemos aquí marcada de mínimos vale de toque 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 hasta que esta otra pues vaya cerrando nos el camino vamos a ir aquí también con esta herramienta vamos a ir bajando la línea de tendencia vale para que veamos un poquito por lo menos para hacernos la ilusión de que la cuña poco a poco se va cerrando y tenemos esa ilusión óptica ahí y bueno pues mola tarde o temprano termina de cerrarse y ya está así que bueno bien otra cosa importante vale ya hemos dicho el rsi vale tenerlo muy muy en cuenta vale porque en diario aparte de haber roto esta línea de tendencia que la tenemos totalmente rota tenemos este canal paralelo por máximos y por mínimos que podría venirse a reposar ahí aunque no creo que lo hiciera directamente si lo hace directamente pues va a ser una bomba porque vamos a coger unas buenas unas buenas complitas este fin de semana con las rebajas pero todavía nos queda tiempo de rebajas ya lo siento ya me gustaría deciros otra cosa pero la realidad es esa y como nos vestimos de realidad comemos con realidad pues vamos a ir viendo sería un buen movimiento que bitcoin hoy por lo menos hoy ya cerrarse por encima de la rose line la máxima de 28 750 y a partir de ahí bueno vamos a ver cómo reaccionas mañana porque estaría muy bien un rebotito que fuese hasta esta línea de tendencia o hasta la horizontal pues sería algo bastante majete para vale por lo menos para tener un poco de vidilla pues está muy aburrida ya con tanto tiempo lateral así que poco más que decir chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela feliz fin de semana y que la paciencia os acompañe chao